Aparecí en el mar Corregí tus detalles Y sé que no es real Yo me pierdo solo con mirar Y sé que no es real estar despierto Yo me pierdo solo con mirarte Me vuelvo a encontrar Arreglaré el final Si se te acaba el aire Estaré cerca de ti Te regalaré mi tiempo Y sé que no es real Yo me pierdo solo con mirar Y sé que no es real estar despierto Yo me pierdo Solo con mirarte Me vuelvo a encontrar Te desperté cuando vi amanecer Yo te abracé y me perdí en el aire Estoy mirándote otra vez Tienes mis pies flotando en el aire Te iré a buscar donde estés Te llamaré aunque sea tarde Eres lo que me hace estar bien Tienes mis pies flotando en el aire Yo puedo darte Yo puedo darte lo que quieres tú Me siento parte de lo que eres tú En mi piel está tu nombre Y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre Y no quiero borrar En mi piel está tu nombre Y no quiero borrar Y no quiero borrar Te iré a buscar donde estés Inventaremos Inventaremos alguna frase Que nos haga sentir bien Tienes mis pies flotando en el aire Y no quiero borrar 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 Tienes mis pies flotando en el aire Y no quiero borrar No quiero borrarte, en mi piel está tu nombre y no quiero borrar Yo puedo darte lo que quieres tú, me siento parte de lo que eres tú En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrar Yo puedo darte, me siento parte En mi piel está tu nombre En mi piel está tu nombre En mi piel está tu nombre y no quiero borrar ¿Cómo hablas? Parece que es muy profundo Parece que para mí no alcanza ¿Cómo deshacerme de todo lo que dijiste? ¿Cómo deshacerme si estás aquí? ¿Cómo deshacerme de todo lo que dejaste en mí? Si ya no somos nada Me verás otra vez despertar en tu piel Me llevaré tu calor Me verás otra vez despertar en tu piel Me llevaré tu calor Quiero conocer tu mundo Donde siempre estás soñando Parece que es muy profundo Parece que piensas mucho Donde llegarás Ya no te importa ¿Cómo deshacerme de todo lo que dijiste? ¿Cómo deshacerme si estás aquí? ¿Cómo deshacerme de todo lo que dejaste en mí? Si ya no somos nada Me verás otra vez despertar en tu piel Me llevaré tu calor Me verás otra vez despertar en tu piel Me llevaré tu calor 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 No, 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 no No, 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 no Siempre me vence la ansiedad de estar tan cerca de verte Tenerte aquí cuando te vas Mi corazón envolverá ese color de tu disfraz Mi corazón envolverá no dejes que me calme No puedo resistir Cuando te cuesta respirar me sobra el hambre de verte Tenerte aquí mientras te vas Mi corazón envolverá ese color de tu disfraz Mi corazón envolverá no dejes que me calme 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 Mi corazón envolverá ese color que tú disfraz Mi corazón envolverá no dejes que me calme Mi corazón envolverá no dejes que me calme Mi corazón envolverás Mi corazón envolvido Mi corazón envolvido No sé qué estás buscando Si nunca sabes que es bueno para ti No sé qué estás pensando Si te despiertas y duermo sobre ti Te vi llegar y me ignora suavemente Tu corazón es un ladrón de debilidad Sal detrás sin mirarme otra vez Porque si te veo voy a darme otra vez Porque tú, siempre tú Tus mañanas escondidas Pensando en tus heridas Voy limpiando tu oscuridad Y si te siento cerca Todo se detiene una vez más Te vi llegar y me ignora suavemente Tu corazón es un ladrón de debilidad Sal detrás sin mirarme otra vez Porque si te veo voy a darme otra vez Porque tú, siempre tú Tú, siempre tú Tú, siempre tú Tú, siempre tú Tú sal detrás de mí 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 Las sábanas hablarán de cómo te cuidé Si duermes en mí Si vuelves a probar lo que te preparé Estoy donde me encontraste Tus ojos me hacen respirar El cielo es tan distante Yo quiero abrazarte Estoy donde me encontraste Tus ojos me hacen respirar El cielo es tan distante Yo quiero abrazarte Mira cuántas lunas hay que están mirándote y brillan en ti Yo siempre buscaré lo que te dé placer Y viviré en ti Y viviré en ti Estoy donde me encontraste Tus ojos me hacen respirar Tus ojos me hacen respirar El cielo es tan distante Yo quiero abrazarte Hasta encontrarnos en el aire Hasta encontrarnos en el aire Todo está me enseñando ¡Pueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando vuelve la sensación Me quema, me quema Cuando vuelve la sensación Me quema, me quema 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 ¿Dónde, dónde, la luz te envolverá? ¿Dónde, dónde encontrarás el mensaje? ¿Dónde, dónde, dónde, tu cuerpo bailará? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Estás mirando el porte cuando te danzarás? Estás mirando el porte cuando te danzarás? ¿Dónde, dónde, dónde, tu hablar? No dejes de buscar ¿Dónde? ¿Dónde? Un árbol crecerá ¿Dónde? ¿Dónde brillará El paisaje En la inmensidad Voy a encontrarte Hoy No dejes de vivir ¿Dónde? ¿Dónde? Estás mirando al norte Cuando te lanzarás Estás mirando al norte De eternidad Estás mirando al norte Cuando te lanzarás Estás mirando al norte Cuaré Recuerda al norte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tus gritos son espasmos que te duelen siempre. Cuando gira sobre ti el balón. Sé que tiene todo el tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.